doctor ya lo venimos a traer ya lo citamos temprano para escoger un buen número pero ya están ahí ya estaban ahí listos y ahí vienen ya ¿Qué tal la amanecer? ¿Y le comió ayer no? Sí, comí ¿Ya listo? ¿Con el sello vienes también? Es el día que me mandaron para un chequeo mucho mejor Y me lo revisan cómo está él Bueno, entonces, vamos a ver, ven Bueno, muchachas, ya se incorporó la cancha del equipo Ya estamos acá afuera de la clínica del doctor de la cancha Bueno, siempre los traemos, ¿verdad? Así es, tengan todos buenos días Hoy voy a pasar con doña Juanita a anotar a Bayron Ella tiene la cita, ¿verdad? Pero tenemos que ir a dar unos datos que siempre piden Entonces, los vamos a acompañar hasta ahí nada más Porque no me van a dejar entrar hasta adentro con el doctor Que doña Juanita va a ser la indicada, ¿verdad? Entonces, doña Juanita nos acompaña Vamos Vamos Bueno, muchachas, ya salieron Ya Bueno, ahí te la pregunta Te asustaste ¿Y te asustaste? No Bueno, en la sección en el laboratorio le sacaron sangre, ¿verdad? Sí ¿No lloró? No, él es valiente, ¿verdad? Sí ¿Y por qué ahí? Porque dice que muy delgado tenía la vena Y aquí, tú me voy por aquí Y ahí es el fuerte ¿Qué? No lloraste No 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 Vamos, ya No lloraste Bueno, como sabemos que el doctor, ¿verdad? Siempre pide exámenes de laboratorio Para estar más seguro con el diagnóstico que nos da Y esta vez, pues, le pidieron exámenes salud de sangre, ¿verdad, doña Juanita? Sí Entonces, acá está... ¿Qué fue lo que le dijo el doctor, doña Juanita? Pues, dicen que antes de todo, de verdad, yo les agradezco a todos porque esa es mi preocupación con él Yo le agradezco a esa persona que me mandó para que viniera él Sí De verdad, yo me siento contento porque la verdad no tiene él nada serio Dice que la morragia de sus nariz, que él lo tiene muy, muy flágil Lo que son los vasitos de la... Muy frágil Ajá Que dice que con un destornudo así duro, él... Puede sangrar Por un rascado que él se hace, puede sangrar, dice Por algo así, debe de sangrar, pero en la sangre que todo está bien, lo que es la plaqueta, los globos, todo Sí Todo lo que va de la sangre está bien, dice Entonces, ahorita lo que me dejaron es para desparasitar Y de allí una vitamina Muy bien Bueno, vamos a ver acá el resultado del laboratorio Sí, aquí está la hemoglobina, ¿verdad? Hemoglobina dice 11.9 Y ahí está todo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que no es nada grave, ¿verdad, doña Juanita? Sí, eso es lo que me dijo el doctor No te preocupes que él está bien, está galán Está galán Él está más sano que nosotros, ¿sí? Ah, bueno Pero estábamos con la curiosidad de saber qué era lo que tenía Y no está demás haberle hecho un sequeo médico Sí, eso es lo que yo le dije Porque a veces la gente le mete cosas en la cabeza Y eso es lo que a veces me preocupaba con él Exactamente Porque ya sí, ya salgo de duda que no tiene nada Que no tiene nada Que no tiene nada de lo que dice la gente Sí Sí, muchas veces yo caqué, pero bueno Ya se mostró, ¿verdad? que no tiene nada malo el Bayron Sí Yo me lo imaginé porque si estuviera, pues malito Se notara, ¿verdad? que estuviera todo en la cama No, a veces son enfermedades virales, ¿verdad? que dan ciertos días Sí, en estos tiempos Ajá Sí, como le dije yo, la pena era de la sangre Eso, eso fue lo que también a mí me preocupó Porque como le dije yo a él, la noche cuando está lleniendo Él siente, mamá, me está saliendo sangre Y la noche se levanta con la sangre y la nariz Sí, pues Y eso es lo que me daba pena comer Pero gracias a Dios que todo salió bien Vaya mamita, entonces vamos a ir a comprar lo que está aquí en la receta Todo esto fue gracias a Dennis Portillo Ella fue la que envió una remesa de 800 quetzal Bueno, entonces se le hicieron exámenes Y ahorita consulta Ahorita medicina Yo que ya agradece, mejor ya Bueno, nos entregamos todo Bueno, doña Juanita, aquí está, miren, aquí está todo el medicamento que le pidió el doctor Las vitaminas, el desparasitante y el spray nasal Aquí está, miren, aquí está su receta para que aquí vaya viendo usted cuánta dosis Ahí va apuntado Ahí va apuntado ¿Cuánto tiempo le tienen que dar la medicina? Sí Bueno, aquí está el total de la factura son cuatrocientos cuatro, cuatro cincuenta Ahí está mamita Esto fue gracias a, como habíamos dicho Dennis Portillo Bueno, como digo, muchas gracias por esta ayuda que me envió Que para él es muy importante Sí, yo me salgo de la preocupación La verdad que gracias por ese apoyo y que Dios la bendiga Bueno, mamita, aquí está lo que sobró de lo de la factura Bueno, mamita Bueno, mamita Entonces Ya se le quitó su preocupación Sí, sí, sí Ahora también nos preocupa porque Eso que le estés agregando la nariz pues no es normal, ¿verdad? Sí Solamente que uno se golpee o que le pegue a uno Sí Pero ahora ya sabemos del porqué Sí Pero ya dijeron que el Mayro está agalando ya Sí Mayro, algo que le querías decir a tu madrina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por eso Esa cita que vengo con los curados No cabe venir con los curados Muchas gracias Sí Ay, mi vida De verdad Y para que no te hagas miedo, no te hagas miedo, ¿verdad? ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? Sí, primera vez Ni Miguelito, ni... Bueno, ya que él sí, ¿verdad? Sí, ella sí Miguelito, no Bueno, mamita Tu madrina te va a ver ahí, ¿oís? Sí Hay que tomar tu medicina, ¿verdad? Sí Ahí va la receta para que vean el horario Ah Para que estés más sano, ¿verdad? Esto se va a estirar, Bayro Sí ¿Vas a las vitaminas? Sí Sí ¿Vas a casar, Miguel? Jejeje Bueno, hoy dejó de ir a estudiar, ¿verdad? Por venir a la cinta médica Pero era algo también que era muy importante para la salud de él Sí Entonces, espero que el maestro comprenda esa situación, ¿verdad? Ayer le fui a hablar yo ¿Verdad, doña Vanessa? Ayer le fui a hablar Ah, bueno Que los dos no iban a llegar Ah, bueno Yo le expliqué a la maestra por qué Ah Todavía no tenga pena, me No tenga pena, me Ah, bueno Ah, bueno Bueno, sabemos que Miguel no fue por cuidar a Jacqueline Ah Por estar con Jacqueline porque no solita se hubiera quedado Sí, solita Y como nada los podemos traer a todos, va mucho porque no van a entrar y una pues Es muy cansado por allá que alguien en este viaje, ¿no? Sí Imagínate, desde tempranito estamos en un... Sí Ya casi medio día Te apuesto Sí Bueno, pero sí, mucho gusto pues, verlos de nuevo y saber de que el Bayron está sano Sí Porque sabemos que esas son preocupaciones grandes para uno como papá Porque a la vez pues ya me preocupo porque el papá pues era diabético Y uno siempre piensa lo peor, va a una manita Y ese es mi... decía entre mí, Dios mío, ojalá que yo como le digo al grande no lo asustes mucho papá porque vos sabés que tu papá era diabético No vaya a ser que me vea él también, es por un susto o algo así, ¿ves? Por él estaba preocupado yo por él Pero gracias a Dios que todo salió bien y yo les agradezco a ustedes también, a Diego, a Nancy y a él porque ayer venimos, no estábamos Sí Sí Bueno Pero sí, qué alegre que ahorita sí ya pasamos Bueno, ahorita, yo creo que para la casa Sí Para que van a descansar y para que empiecen a tomar sus medicamentos Para que se pongan al día también con las tareas de la escuela Bueno, Nancy, ¿Algo que querías agregar? Eh, bueno, a los suscriptores que quieran apoyar a Doña Juanita pueden marcar los números de teléfono que siempre aparecen ahí en pantalla Y no se olviden también de darle siempre un like a cada video Así es mucho también, estamos en medio de Pumantucha, Pim Si quieren apoyar a Doña Juanita o algún otro caso Ahí estamos para servirle a nuestro papá Bueno, pues nos vemos Doña Juanita Adiós, bye, bye, bye